Benedetti ya ha hablado del posible consumo de drogas del presidente Petro, a propósito de la controversia suscitada por una columna de la periodista María Jimena Duzán, algunos han recordado las declaraciones del ex embajador Armando Benedetti sobre los supuestos problemas de consumo de sustancias psicoactivas del presidente Gustavo Petro. Este domingo la periodista María Jimena Duzán escribió en la revista Cambio una columna de opinión titulada Carta al presidente Gustavo Petro, que generó una gran polémica nacional por cuestionar al presidente de la república Gustavo Petro. En la publicación la periodista cercana al petrismo, quien incluso hace parte de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, critica al jefe de Estado por sus reiteradas ausencias en eventos oficiales y por aparecer únicamente en redes sociales. Buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincherado, me encontré con una posible causa. Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió, y contarnos lo que le sucede, escribe Dussam. Las declaraciones de Benedetti A propósito de la polémica columna en la revista Cambio, varias personas en redes sociales han recortado declaraciones de los embajados de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en medio del escándalo de los audios revelados por Revista Semana, en los que habla sobre la financiación ilegal de la campaña presidencial, en los que sugiere que el mandatario consume cocaína. En una entrevista posterior al escándalo, la directora de Semana, Vicky Ávila, pregunta a Benedetti sobre la versión del posible problema del presidente. O sea, ¿que usted consumía cocaína?, preguntó Vicky Ávila. Sí, y yo le dije, ah no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, ¿qué hace el man ahí?, respondió Benedetti a Semana en su momento, refiriéndose a una conversación con la SEP de Gabinete, Laura Sarabia. En otra respuesta, Benedetti dice, después de todo, ella me dice, no, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina, y yo le dije, ah que bien, la hijueputa diciendo que había un problema de cocaína. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.